En las nuevas instalaciones de la defensa civil en el barrio Las Granjas tuvo lugar la audiencia de los concejales y dirigentes sindicales para debatir sobre el acuerdo laboral con los funcionarios del consejo. Nora Cecilia Cáceres es vocera de dichos funcionarios. Un acuerdo de solicitudes respetuosas que hace el sindicato o los sindicatos con las diferentes entidades del municipio, en este caso con el consejo municipal que en el año 2016 se presentó un apliego de solicitudes independientes al consejo municipal de Barranca Bermeja, porque en el año 2013 se hizo el pliego junto con el municipio de Barranca Bermeja, iba el consejo municipal. No empezamos a percibir de ese acuerdo laboral porque no existía el rubro presupuestal. Una de las condiciones del apliego de solicitud es que exista el rubro presupuestal y en el año 2013, mediante la resolución 082 de 2013, se crea el rubro presupuestal para el consejo de Barranca Bermeja y empezamos a percibir de este auxilio a partir del año 2014. Edson Rueda, concejal del movimiento MAIS y quien hace parte de la mesa directiva, fijó su posición ante tan crítico tema. Muy preocupados nos encontramos en los concejales por toda esta persecución política, que eso no es más, no tiene otro nombre, es una persecución política, de aquellos que de una u otra forma han hecho un ejercicio y que no ganan las votaciones con las urnas. Entonces, hay compañeros que han sido víctimas y están siendo afectados por muchas demandas, demandas que no caben en el lugar, pero sin embargo venimos revisando, venimos trabajando sobre el tema, nos hemos solidarizado con todos los compañeros. No queremos caer en error, de todas formas, pues todos los que pasan por la mesa tienen este temor. Estoy trabajando con respeto, con sinceridad, pero haciendo las cosas bien. La polémica sobre este acuerdo laboral que pone entre las cuerdas a los concejales que temen perder su investidura si lo pagan, pero también podrían perder su credencial de no pagarlos.